TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule Activa TV te presenta las noticias más absurdas V ոասասteil projeto ա Mills um 2.3, 2.4, 3. bodies, 1.1, 2.3, 2.3, 1.1, 2.3, 2.4, 3. ¡Buenos días! Inicia el noticiero, no deja algo amable Él no debe hablar como Manglen ¡Hoy! ¡Hoy! En compañía de la única La chila parece gallina turuleca Ahí dicen ahí Lester West La gallina turuleca ¡Buenos! Inicia el noticiero, no deja algo amable, compa Él no debe hablar como Manglen Hoy en compañía de la única La inigualable La doñita que... Curvilínea y elocuente La doñita que hoy, compa, viene Viene pero con ganas de dormirse Ahí ven, en el suelo, seguramente Contenido exclusivo para la gente Que está viendo el contenido en Facebook Live ¡Qué rica! ¡Qué rica la leche, cabra! ¡Buena mañana! Así me dijo una chaval un día, Fidel ¿Qué te dijo? Sí es rica la leche, esa buena mañana, me dijo Sí es que tenía... ¿Vos que todos los...? Es que le llevé una taza de leche Pero tenía nata ¡Mmm! ¡Sí, me da asco a mí la nata! Ah, no, me imagino La neta no me da asco, la nata Pero... Es que a otra cosa no le da asco, ¿verdad? ¿El qué? ¡Explicate! ¿Ah, ya? Bueno Saludos para las 125.000 personas que hay conectadas en el Facebook Live, ¿verdad? ¡Uno! En compañía de la única La doña que viene dormida La doña que hoy dice que le gusta la leche buena mañana Un saludo para esa gente que dice que le ha quitado lavarse la lengua Para otra cosa, ¿no? No es paja, ay... No, espérame Ahí hay gente que... ¡Ah! No Es que sepide la lengua y dice que no es de qué, que no es de cuánto Bájale un poco a eso Si le bajo, si le bajo a allá arriba también Ahí está Bueno, no, es cierto Bájale a eso, hombre Si le bajo a allá arriba, imbécil ¿Cómo va a tocar allá arriba los controles? ¿Y entonces por qué lo dudaste? Es muy idiota usted, Bájale ¿Por qué lo dudaste? Un cachimba que es como tonta usted, chila No, es cierto Eso que le digo yo ¿Qué pasó? Ah, bueno, cásate en nosotras, las mujeres Bueno, es cierto, hay gente cuando se tepida la jeta, ¿verdad? Sí Y la es... ¡Aaah! 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 Yo no sé si que se lo meten hasta allá al fondo Donde pega la... ¿cómo es que le decimos esto? La campanita La campanita, sí Ay, saludos por la campanita Amor Bueno, va a poner celoso el JCP Dice ahí, Yamil Milla Un saludo para Anaís Andrade que está viendo el programa, ¿verdad? Sí Un saludo No, entonces, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo es que le dan? Porque hay gente que le hace ¡Aaah! ¡Aaah! Pareja de leones, ¿verdad? Esto es el día de mi mente, ¿verdad? Y yo no sé, ¿verdad? Pero yo... Es que yo entiendo que hay jugues bucal, pues Sí, sí Para ese tipo de cosas Pero hay gente que se pasa, pues Yo no entiendo No entiendo qué es lo que pasa en la mente de la persona Y lo peor es todo Que después los ojitos así Todos tibios Como huevos tibios Y todos arruaditos Así Ay, no, pero esas cosas de El mambá bulcal ¿En qué? ¿Cómo llaman mambá bulcal? Las cosas que me meten la boca a uno Que... ¡Uy! Eso sí me va a llorar a mí, no joda. Así me va con una chavala una vez. ¿Qué te dijo? Hágamele enjuague a buscarme. El sueldo ahí se va... Así, así como cuando estaba... Entonces estaba haciendo gárgara cuando enjuague a buscar. No, me echara. Le veía uno que era sin alcohol. Bueno, pero enjuague a buscarme, sí, sí, me va a llorar a mí, no joda. No joda. Pero mucho, porque todo el grosor ahí, puro por ahí rito, te regañado, me miran, no joda. No joda, y cuando le caen los ojos... No, a lo lado, ¿a qué? Bueno, ya es doña, doña Chila. Siempre, ¿verdad? Bien bendecida esta década de latísimas bromas con las caras llenas de bendiciones y con toda la energía del mundo mundial, ¿verdad? Después de una tacita de café, el porro se me despertaron todos los ánimos y me miro súper quemada y amarilla, ¿verdad? Pero esa es cosa de charamoca que no le gusta ahí cuadrar un poco. Pero bueno, estoy aquí siempre, ¿verdad? En la mala compañía del ser más odiado. Ahí está, güey. Del ser más odiado y repudiado y asqueado de toda la humanidad. Sí, estoy hablando del contaminante principal de toda la capa de ozono y de toda la biófera humana. Él es nada más y nada menos que el ser hediondo. El ser pestilente. El bulto de pus andante es... ¡Sheramoca el hediondo! Y se mira al hijo de madre. Quiero que escuchen lo siguiente, ¿verdad? ¡Atención! Los pongo a bailar la pelúa. El que no baila es que lo despelucan. Hijo de puta, no me cucan. Saludos pa'l, 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 pa'l. Yo no hago... Saludos, pa'. Hago himnos pa' que no... Es más, yo ya no tengo nada en contra de nadie, pero igual pues. Y se extinguieron como los dinosaur. Antes que me apague se apaga el sol. Bueno, mi perro, ahí dice el noticiero, no dejes de hablar como amable. Él no deja de hablar como amable. Ya empezaron a pelear ahí en el Facebook, ya. Todo el mundo menciona de la madre al Yamil. Chara, hace la entrada tipo CR7 cuando no está de gole, dice. No son locos, no la haces. No la haces. No, no la haces. Ya ahí la puedo hacer, crever. Poneme ampliarme la cámara ahí. A ver, que no me caiga la peluca. Peluca. ¿Qué idiota usted, va? Como idiota. Dale, jugo de basura. Se volvió a abrir. Estaba enriada, no, ojalá. Así me dijo una chavala un día. Hablaba, mentira. Qué chiquitilla, toda poquita. Me mira, ahí una... Toda chiquitilla cuando yo estoy así, resimamada. Ahí está, ve. Y mira, yo también como me miro. Es que esto... No, 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 no. Nada, me chara mucho. Mira, ahí está. Ahí está, bien. Bueno. Solo que yo sigo ahí cabezona. Lo veo desde Copán Ruina. Mira, saludame. Salúdeme. Bueno. Un saludo para todos los que están conectados en el Facebook. Y para vos que también quieres ver la cara de Xionta de Charamuca. Si vos quieres sentir un olor por medio del teléfono, mírate la transmisión. Pura magia, dicen ahí. ¿Quién dice pura magia? Ahí puso un brother ahí, pura magia, dice. Ah, Jorge Alberto. Yo quiero saludar a una chavala que estaba comentando por aquí. Fíjese en que se me hizo esa güey rabón. No es la por tío. Ahí está otra por tío. Sí, 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 sí. Esa güey rabón es por tío. Vaya, vaya a traquearme ahí, chile. A ver cómo, a ver que está en pleo o no está en pleo. Solo diciendo así me dijo una chavala. Pasa, chara. Y no hace nada. ¿Quién dijo eso? La chavón es por tío. Y nada que hace. Denle ahí, me divierte a la chavón es por tío. Ahorita le voy a darme enoja yo. Y solo dije que ahí me dio una chavala y nada que la hace. Mira, mamá, ve. Ni dura nada. Ey, no. Ni dura nada. Dice, tío de madre. Mira, no te digo nada por respeto. Ahí está. Pero, ¿sabes qué? Está bueno. No, está bueno. Dice Ariel Acosta. Yamil, mi respeto para el vato. Porque aunque vende perro, dice. El otro día encontró un perro que andaba de... Andaba en busca de dueño. Y así, como es, lo hubiera vendido. Entonces, estaba ayudando, dicen. Ahí va. Bueno, qué rico está este café, no jodas. Qué rico el café, el porro. Meto. ¡Bueno! Pongo el porro. Hay que hacer una apuesta comercial, compa. Hay que hacer una apuesta comercial. Ya volvemos. ¿Qué le ve? Usted hay que... Arbonber. Noticia hermosa. Noticia positiva. Que a todos los hondureños nos encanta leer este tipo de noticias positivas, mi perro. Pues yo no sé con quién están peleando, pero ahí le están en medio polvo, te dicen, dice. No sé. Y una pone ahí, no sé. Yo no entiendo que están peleando ahí. Menciónese a la madre ahí en Facebook. Ahorita lo puedo poner ahí para que lo miren. Bueno. Vamos a comerciales. Ya regresamos. Menciónese a la madre. Danza. Danza. Hanson y Rugaño. One and go. ¿Cómo me hubiese gustado que Gerencia le hubiese visto esa taza ahí? No, ya la escondí aquí, mira. Es que yo estoy listo para esconder cosas, ¿eh? La escondí atrás de esa tranchi y un porra. Bueno. ¡Compas! Noticia positiva de entrada ahí, mira. Al pegue, ¿eh? Yeah. ¿Y quién es así? Contame, ¿qué pasó? Pura idiota le hace. Bueno. Noticia positiva, compa. Pucha, que de basura, ¿eh? Compa. Cómprame un caca. Después de que pasamos los huracanes Eta y Yota. Después de que muchas personas perdieron sus cositas. Después de que la muni, ¿verdad? No haya que decir con un montón de billete que no sabe de qué pedo, ¿verdad? Después de todo eso, mi perro. Vienen cosas positivas para el país. ¡Ay! ¡Papaya Celaya! Especialmente para el Valle de Zula, chilisada. ¡Ay! Especialmente para usted, mi papá, que está jugando hoy y que está viendo por Facebook Live. El gran sufrido y perturbado Valle de Zula. Y el mío de la Empira costaría dragar el Ulúo de Chameleco. Lo hemos logrado, mi perro. Nuevamente, señores. Bueno, se supone, ¿verdad? Porque solo eso dicen que costaría dragarlo, ¿verdad? Entonces, es probable que lo van a hacer, pero ese billete pues lo van a cobrar igual, pues. Pues sí. Entonces, según dije por aquí, ¿verdad? El gobierno buscaría, buscará fondos externos para desasolvar los ríos porque quiere dejar encarrilado el costado... ¡Ah! Quiere dejar encarrilado el costoso proyecto a un año de ETA en la historia de una familia que se salvó de la furia de un riachuelo. Páginas 2 y 3, ok. Ok, decime, ¿cuántos 10 millones, va? Sí. Y en que el costoso proyecto, están diciendo que 10 millones es un costoso proyecto. Sí. ¿Cuánto es que están gastando para ahorita la publicidad de elecciones? Mil millones de lempiras. No más digo, ¿verdad? No más digo, que hay que ver un poquito coherente. Lo que interesa más es la seguridad y el bienestar del pueblo. No una publicidad basura. Correcto. Que después si termina una basura, pues, porque imagínense... No, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Chile? ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo que sucede? Le voy a decir algo. Ajá. Con todo ese pisto, con toda esa publicidad, se crean empleos, Chile. Que no hay nada. Porque yo no quiero que me sienta como el gustito a mostaza ahorita aquí a buena mañana. La Comisión para el control de las inundaciones del Valle de Zula reparó los bordos de la parte baja de Choloma. En noviembre hará un reforzamiento. ¿Y por qué está en noviembre? Porque no lo hacen right now. ¿Qué tal que necesitas que apelmase la tierra? ¿Qué qué? Que apelmase. Chile, dice, para alcaldesa, dice Dante Membreño, desde la Madrid. El Membreño está... Pongo el leño. Dice... La zona baja de Choloma, devastada en años anteriores por las inundaciones causadas por el río Chamelecón, se mantendrá a salvo, siempre y cuando no ingrese del país un fresco frío tropical. Siempre y cuando. Estamos esperando aquí de que ahorita no se ponga los moños del clima. Ajá. Es que viene diciembre, señor, temporada de lluvia. No, temporada de lluvia es octubre. No, no, pero ahorita viene el invierno, chara. O lo que no, usted cuando escucha el invierno en Honduras no crea que cae nieve como en Estados Unidos. Hay gente que solo a medio apanece y a medio opaco y ya se pone suéteres. Ay, güey madre, mirate, güey madre. Pero es aquí porque es muy lefrío, compa. No, chara, es la excusa que pone siempre, aquel día te vio un domingo. No, es que en la raya hay aire y uno trabaja los domingos. Sí, pero yo estoy acostumbrado a andar suéteres. Pues sí, uno se acostumbra, pues. Después que andas sudando, pero es que es uno que maneja en aire con carro, ¿me entiendes? Ahí está acostumbrado a mi madre. Bueno, entonces, el año pasado el río Chamelecón hizo el daño, rompió el margen izquierdo y afectó a las comunidades de los Bajos de Choloma. O sea, reparamos aproximadamente 6 kilómetros de bordo. Eran boquetes que aparecieron por la erosión, por la... Es para ser como en Lulúas. Sí. Yo me acuerdo cuando yo pasé por Lulúas, y hablando por el puente, yo volteaba a ir para este lado de acá, mano derecha. Y se miraba como el agua rompió para adentro, ahí va. Para ir por el... por Progreso, en el Puente Progreso, en el Puente Democracia. Sí, este puente. Vamos a ver... Es que mira, si usas la lógica... Porque como ahí es una curva... Sí, exacto. Si usas la lógica, el agua va a armar donde viene a pegar, pues. Golpeaba ahí, sí. Correcto. Así fue como sucedió también aquí por San Manuel, el lado de... No, esta Manuel no nos importa. El lado de Santiago. El lado de Santiago Pimienta, donde está ahí una finca, bueno, ahí se nota bastante en la mera curva, que es una forma... en forma de L, ahí fue donde rompió y fue que inundó... ¿Cómo se llama? Esa va. ¡Está basura! ¡Arreglaste, pe! Ya no escucha nada. Saludos para el Luven, va el Luven, el de la gorra roja. El de la gorra roja. Nunca se va a la gorra, imagínate. No, no, la tiene encarnada. Sí. Sí, la mando, es la mando a costurar, ¿no? No, es que es un tatuaje que anda en la cabeza. La gorra es un tatuaje. No, como loco. Sí, se la mando a costurar, así como el de Sau. Ay, no. La de miedo. ¿Sau? ¿Qué es Sau? ¿Sau, Juegos del Hambre? Se la costuró así, no, ahí una, la gorra roja. ¡Eh, ahí está Luis Miguel, mirá, ve! Luis Miguel, ya día no había nada de él. ¿Cuál Luis Miguel? Luis Miguel, está bravo, el que lleva mi apellido. ¡Ah, Luis Miguel! Sí, empe. Saludos para ese perro, ¿eh? ¿Cómo que le dicen el apodo? El... El... Luminense, ¿cómo es? ¡Lumiflota! ¡Lumiflota! Ya te tengo una investigación que me mandaste hacer hace dos días, de por qué Chile siempre llega tarde. Fíjate que, en realidad, Chile no es que llegue tarde porque quiere. Es que a alguien, como que le dicen, cuando alguien se para en vos, ¡ay, me pide! Bueno, a Chile estaba haciendo eso. A Chile se la estaban parando encima, ¿me entiendes? Es que este Oman, como que, no sé, como que le borborojea por decir un jetonaja. Sí, está conteniendo, o sea, está como compactado. Yo creo que este Iguemadre, si llega hasta ayer uno de estos días, va a ser el nuevo Big Bang, ¿no jodas? Sí. Mucha energía, tiene acumulada ese Iguemadre. Así como, así como el boquete de Lulúan se le dejó Harry Martínez a Nene Patracho. Y hablando, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Y había, ¿no jodas? Hablando de Iguemadre. ¡Haló, buenos días! Buenos días, buenos días, buenos días, doña Chila y Charamusca. Ahí, doña Chila, compres una blusa nueva, doña Chila, solo con la misma. Llega la noticia de usted y a Juca. Si supiera, que lo poco que me paga, quiso, me lo me alcanza para la lavada. Yo quisiera todos los días ponerme una camisita bonita y como Charamusca, ayer andaba una del motagua. Y yo ando estas prendas, humildes, que me las hizo una abuela mía. Ella me las hizo a mano. Miren, ahí puede ver lo realita que es, miren. Se me mira la cara, ¿eh? ¿Para qué? Es que miren, que ya se despedaza. Que aparezca en bolsa de nylon. Mirenme, todo es realita. Pero es que no saben lo que yo sufre con todo esto. Si alguien me mandara a mí, 500 dólares. A la cuenta 07043218910. No, no lo digan en serio, que ya lo vamos a creer y lo vamos a mandar a estos perros. Un gun from me para Chila, dice. ¿Dónde han visto que los pichingos cambian de ropa? ¿Dónde han visto que los pichingos cambian de ropa? ¿Dónde han visto que los pichingos cambian de ropa? ¿Dónde han visto que los pichingos andan con la misma gorrita siempre puesta? Todos los pichingos andan con la misma ropa. A menos que cambien de temporada. Es como el Pokémon que cambiaba de ropa a Ketchum y después la paleta. Buen madre, me tragué un montón de salido ahorita. Bueno, ¿qué noticias me tiene, Chila? Estoy viendo aquí en el Facebook, no, Juanas. ¡Halo, buenos días! ¿Qué quieres? Ey, vos, esa doña Chila habla como hombre, vos. ¿Qué está hartando a esa señora? ¿Será que se comió al sobrino? No, hay que ver el porro, vos, que me afloja las amígdalas. ¿Otra cosa? ¿Qué le afloja las amígdalas? ¡Huerca! ¡Voy, we madre! ¡Va a llevar fuego! ¡Va a llevar fuego, vieja perra! ¡Saluda, se mandó Franklin, we madre! ¡Que te extraña, dice! ¡Digo yo en mi mente, va! ¡Si verás que me va a decorar a mí un cumpleaños! ¿Cómo así, vos? ¿Contanos? No, este tiene un marido ahí, San Manuel, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Doña Chila tiene un marido en San Manuel! ¡Se llama Franklin! ¡No jodas! ¡Nah! ¡Ah! ¿Por qué crees que llega tarde? ¡Porque tiene que ir a... ¡Ay, no! ¡No iba a ir al nombre de la comercial, va! ¡Allá donde vende cosas de fiestas! ¡Ajá, ajá! ¡Tixto! ¡Ajá, bueno! ¡Que comienza con L! ¡Que comienza con L! ¡Que comienza con L! ¡Que comienza con L! ¡I, N, O, va! ¡Ajá, sí! ¡Ah, mira vos! ¡Entonces! ¡Bueno, doña Chila tiene un negocio con el marido, pero es que allá va! ¡Va a ver, va! ¡Un saludo para los montagüenses, dicen ahí! ¡Ajá, cortale de perro, vos! ¡Que crees que llega tarde, porque tiene que ir a... ¡No se ve, vos! ¿Qué es eso, vos? Digo en mi mente, nomás, va. ¡Esperame, vos! ¡Un saludo para Nahí Andrade, vos! ¡Qué molesta, tío, madre! ¡Mira a este güey madre, vos! ¿Qué ves? ¡Ay! Enviando las motos, mírelo, eh. ¡Miren en el Facebook, usted! Yo no entiendo, va. Y un cadejo que anda, ahí. Un cangrejo que es como... Yo creo que a este loco sí le graban... ¡Ey, pues no es Herminio! ¡Qué feo, dedo, hijo de madre, no! ¿Sabes, güey madre? ¡Estás pelado ahí, Chara! ¿Por qué todo el mundo cuando nos llama está pelado, vos? Yo no entiendo. ¿Por qué estás pelado? ¡Ey, vos! ¡Ey, vos! ¡Ahí Andrade, va a ver, que molesta, tío, madre! ¡Es que está bien, chara, hijo de madre! ¡Te voy a cocar, mi perro! Es que eres de fecal, se escuchan, no, nada. Es que está escuchando el radio, hijo de madre. Sí, por eso es. Pero bueno, si usted quiere llamarnos por videollamada, llámenos para que aparezca aquí en pantalla, ¿eh? ¡Lámenos, sin paja! Producción, ponerme en la vida pantalla, así, ¿eh? Ajá, que la vida es más. No, no lo inventas, ¿sí, no? No, sin paja, si quiere usted llamarnos por videollamada, llámenos para ponerlo aquí en pantallito, ¿eh? No, ya es tiempo de que Yamil nos enseñe a los perritos y los cachorros que está comerciando, digo, madre. No, pero no, 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 no. Es que yo lo quiero para que se mire un poco la casa y así ubicar la posición y mandar a esta, ¿no? Sí, dice que vamos a hacer un trabajo investigativo nosotros. Vamos a investigar a esa gente que ven de chuchos. Y los que maltratan también, ojalá. Ojalá, madre. Pero. Ojalá que te llegue peta, hijo de madre. ¡Aló! Te deporten. ¡Aló! ¡Buenos días! Buenos días, buenos días, charapuca, doña Chila. Buenos días, papayito. Fíjate que desde ayer está de moda algo como la profecía. No sé si has escuchado eso de la profecía o no. Es cierto, no jodas. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, papá. Este, bueno, mira, ve, con eso de la profecía, yo el día de ayer tuve un sueño en la noche. Yo también te voy a una nueva en la mañana. Entonces yo quiero dar mi profecía con lo que yo estuve soñando, ¿me entiendes? Decirlo, papá. Mira, papá, yo en la noche cuando estaba soñando, yo estaba soñando con un burro. Burro, espérate, voy a apuntar, voy a apuntar lo que significa. Un burro, yo de Chila, doña Chila, vos que sabes tanto, decime. ¿De qué? Y después de ser con ese burro, yo soñé como que me picaba todo el cuerpo. Me picaba el cuerpo, me picaba en mis partes íntimas, me picaba, fíjate. Y en una de esas viene mi hijo, me despierta, entra al cuarto y me dice, papi, papi, me despertó del sueño. ¿Pero vos tenés hijos, papá? Sí, yo tengo un hijo, me dijo, papi, papi, me dice. Entonces, no sé, me dice, burro, picazón, y me dice, papi, ¿qué será, doña Chila? ¿Qué será? Bueno, fíjate, es que yo, mira, apuntá, que hoy vas a ganar el par de ceros. El par de ceros de mi hijo, el burro. Hoy vas a ganar con ese. Ok, ok. Dale, por favor. Bueno, yo pensaba, yo pensaba que como un tontito vino y dijo de una profecía ayer, entonces yo con esa profecía ayer también pensaba, tal vez ahí me mandan un chequecito a mi número de puertas y puedo decir mi profecía también, ¿entendés? Vaya, pues, papá, ahí la mandás. Dale, doña Chila, vemos, charambusca. Está atorado de perro ahorita, vos. ¡Aguante el albu, charambusca! Oye, esto es todo, que cortale el perro. Está de mal en tu chuca, mío. A ver, vamos a caer. ¿Qué le voy a decir algo, cuando comas, vale, lastimino, tomes un buen trago de café o de agua, no jodas? Vamos a comer. Espere, que acabo de contestar una llamada. Ah, no, ya se fue este perro. Espérame, Yamil, vamos a hacer una pausa comercial. Que molestia, Yamil, ¿eh? Jodas, vos, Yamil, que no jodas. Ya regresamos. ¡Aguante el albu, charambusca! ¡Qué noticiero no dejará como mable! ¡Café el parra! ¡Para! El café que entufa más y dentro de cada bolsita, a usted le trae una goñita de fecando. ¡Le da la hora! ¡Ciérate con 53! ¡Ciérate con 53! Y te vienen más informaciones. Bueno, ahorita que Chila anda ya en el WC Historia real Voy a sacar llamadas Vamos a ver por aquí Dicen Giovanni, alemán ¿Viste que va a salir la película de Lightyear? Ayer hablamos de eso, mi perro Andás desfasado, vos nos ha dado Vamos a ver por aquí otro mensaje ¡Hola, buenos días! ¡Guay! Doña Chila no fue a trabajar hoy Sino que mandó al sobrino Al piedrero ese Porque yo a él, es que lo estoy escuchando ahí Piedrero viejo Dígame en mente, va A ver, vamos a ver otra comunicación de Walter Sález ¡Hola! Buenos días, les mandaré un versículo de mi canción A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De esos que te abren la puerta Y te mandan flores ¡Loca, loca! Mira, a ver Si vas en carro Acelera a fondo A poner el carro en Deva Aceleras a fondo, a fondo, a fondo Esperas que el carro llegue a 140 Y luego Le giras para un lado Y te metes a un barranco ¡Hijo de la madre! Perro, basura Dice No es para eso que dicen Que dan los números de la suerte Y cobran 500 pesos Dice Bueno Sudada, viene esta doñita Miren ese sudor Viene del WCF ¿Qué estufo que trae, chile? No jodas, hombre ¡Respeta, hombre! ¡Respeta, hombre! ¡Hijo de la madre! ¡Qué molestor que trajo aquí! ¡Fuck! ¡Name, en serio, chile! ¡Es mentira, es gracia! ¡Es mentira! ¡Hola! ¡Es gracia, es gracia! Ahí lo trae el pedazo, no jodas ¡Ay, hombre! ¡Ya, chancha de esta, vos! Lice limpio Bueno Ahorita le voy a cambiar mi brazalete Le voy a poner un azulito a mi Apple Watch Dice cuando tenés las cosas, vos, Chara Miren, tuani, ven Azulito lo voy a poner ahorita Que está de moda el azul ahorita ¡Yo tengo una de basma! Miren, tuani, ven Tuani, Apple Watch Hasta aquí llegó el tubo de... Sí, si llega el Chara No, a usted es la que llega, no joda Aquí llega el tubo Saludos para las casi doscientas mil personas que es conectada, pa' No, lo que pasa es que lo vi una cosa, ¿verdad? Es que... Es que ahí es el que quedó mi marido en mi casa Entonces a mí me da pena cuando está él Me da pena ir al baño Hasta moco anda aquí regada, le voy a enseñar a tomar chila, eh Chara, mire, ve Toda sudadita andando, no, mira, ve Chara, estame grabando ¡Patricia, mira a Chara, ve! Sí, en mi mente, va, qué vieja tatareta más chancha es esta ¡Aló! ¡Aló, buenos días! Dice por aquí, buenos días a los mejores del mundo mundial Charamusca Y chila ¡Eh, mándenme saludos! Hoy es mi cumpleaños desde Montreal, Canadá Saludos para Rosales Selvig Noel, ¿va? Ponerle ahí, ponerle de cumpleaños Grabate eso, papá, ahí en cálcula de video ¡Tres, dos, uno! ¡Sigue! En Radioactiva te exhortamos el día de hoy por estar de cumpleaños Si tuviéramos billete y te conociéramos, te invitaríamos un fresco Pero dado que es el caso contrario, podés ir a comer mierda Felicidades, mi perro Que la pasé bien ¡Aló, buenos días! ¡Oy! Perro ¿Qué pedo? Saco Ey, Bob, ¿por qué me tenés aquí en espera, vos? Ah, boy, ¿quién sos, Bob, vos? Puta, la mera de mi perro Mera, no digas esto nada, ha hecho puñeta Esto no puede hablar, Chira, no le gana Alto, bro Mara, este, nada, brother Estamos aquí, ¿entiendes? Ey, Bob, ¿eh, Bob? ¿Ah? Ey, Bob ¿Y qué te iba a decir, perro? ¿Vendés? No, ve y... Va Es cierto lo que dije, ¿verdad? No, perro Vamos a poner todo trabajo, ¿no? ¿Qué te metiste? Buena mañana, vos No, un saludo para Nay Andrade, perro ¿Qué jodés con Zayi Andrade? A Nayi Andrade, perro, puta Pero hasta a Manuel, vos sabés qué pedo, pues Un saludo para Nayi Andrade, ¿verdad? Ey, Bob, Chira Ajá Ajá, me la ¿Qué pedo? Ve QTP, Chira, chilita, mi amor No, perro Nada, tranquilo, va Están al loco, están a cruzado, vos No, dormí, papá, no, dormí No, dormí Deja comerte el... Este come los pelos de los perros, no jodas Las cosas feas, o Qué rica, está, valeada, no jodas Y de ahí era, valeada, así Yo le vi una cosa, si a usted un día le regalan algo, le regalan comida ¿Cómo hacer en el momento? Porque no es que la persona va a mentir que le está menospreciando lo que le acaba de regalar No lo digo, no más, va Porque esa persona la pudo haber dado a otras personas, pero pensó en usted Chira ¿Cuánto dices que eran lo de la reparación de los bordos? Diez millones, dices vos Corrección Corrección Había dicho que eran diez millones para la reparación de los bordos Ulua y Chamelecomba ¿Cuántos echaras? Son, espéreme Corrijo, lamentablemente es cierto, un radioescucho me acaba de por aquí decir que no era esa cantidad Espérame ahí pantalla, papá, espérame ahí pantalla Héctor Oliva Entonces, pa, no eran diez millones La reparación de Lulua y los bordos y Chamelecomba costará Diez mil millones de lempiras Disculpenme usted que haya dicho diez millones de lempiras Sí, Chara, es que Chara sienten los locitos a mostaza y no los locitos que ofían a un mandado Bueno, ya estaba embolsando los miles de millones No, a los diez millones de lempiras Son diez mil millones de lempiras, mi perro Que costará esa reparación de los bordos No, la reparación en sí ya está en alguna reparación No, que para el dragaje Sería verdad O sea, para ensancharlo y hacerlo más profundo Y esas cositas, vaya Mucha de una chabala que no le cobre nada por hacerlo más profundo Yo soy imbécil, vos, si me pasa Yo soy un mero idiota, Chara ¿Qué dicen aquí en el comentario? Dice, un saludo para Diana de Basta hasta Choline ¡Bueno! Hay un brother que está un poquito conectado ¿Qué quieres? Otro, otro que está pelado ahí Tú vas a poner pantalla primero para que te miren En el bus va Va guindado en el bus, papá Ahí está, mira, contenido exclusivo para el Facebook Yo me imagino como que va a un camión, ¿no, Jonas? Ya va para el jale ¿Qué pedo, mi perro? Preparate cuando vayas a ese baño ¡Doña Chila! ¡Ay! Si es cagón Si es cagón ¡Pegame! La gente que se pone a la bocha Y no va a ver nada de mi vida ¡Joder! Ahí donde el espacio limpio el frijol estaba, ¿no? ¡Halo! Buenos días, ¿qué me gusta? Buenos días, Doña Chila Buenos días, papá ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien, bien ¿Y vos? ¿Aquí qué? Oye, me estaba en su ch*** La noticia es que es verdad Que los de Nicaragua Están poniendo la balcón en Honduras Correcto, así es Aunque no lo creas De Ripley Pero escucha Ayer estaba viendo una noticia A uno que crece como animal amarillo, ¿va? Sí Sí, sí, sí Que dicen que el que está en el trono por ocho años Dicen que va para Nicaragua O para Nueva York Es raro, ¿va? Yo creo que más para el norte Porque ahí me olvida Pero imagínate que están permitiendo A la gente de Nicaragua Tienen su derecho La gente también de ponerse la vacuna Correcto, correcto Pero lo que estaba escuchando Es que ese tipo va para Nicaragua Y dice No, no creas No, no creas No creas Y eso ya sería muy feo, ¿no, Jonas? Bueno, ahora esperemos Dios Y es verdad Estaba viendo también Que como que se pegó un verga Que andaba por ahí arriba Haciendo unas payasadas En un lazo Y como que no se pudo parar Y que cayó Quedó como piñata Fue a Díaz Pero así se preguntó Que no Había quedado enganchado Con el lazo Yo lo miré ayer Quedó como piñata A huevo A huevo Un fuerte abrazo Para va a tener esto Y la familia Porque siempre da con la familia Pues saludos para ellos Que bendición Un hombre de hogar Chiste, Charamusca Chiste Chiste, Charamusca Chiste Dice la gente por ahí Bueno Chila, te vamos a regalar Las camisas del Real España Y dice Para que no te pongas las blusas, ¿eh? Me hablando pelada En vez de ponerme las chanchadas Saludos a mi perro Aquí trabajando Y se mandó una foto De un pasivo por ahí Vamos a ver más Ya más mensajes Denny Zapellanueva ¡Aló! Chila Es mejor Echarle ese tufo Que echar tufo a mostaza Cuidado Es cierto Es mejor El lorcito Que ya despido No, yo le voy a decir algo Si usted va al baño ahorita Los baños de radioactiva Ya anda al baño No, yo no le he limpiado el frijol La patina ¿Crees que va a tener una bolsa de frijoles, chuca? ¿Y la madre? ¿O está que la ponen? Si quieren o frijoles, en serio Pero te voy a tener una Pero no Pero tengan cuidado con la marca, ¿va? No es no la regañan Cuando están haciendo tonteras al aire Bueno ¡Aló! Dice Yamil Cuando está basura Bueno, ya te contesté Yamil Eh Vayan Barrios de Carolina Manda un audio por aquí Todo por hacerle caso Basura Perra, maldito Chiste, basura Dice Otro mensaje por aquí José Belio Manda un video ¿Qué dice tu video? José Belio Salón de belleza, gente Donde tenemos los mejores productos Para que usted se mire otro Bueno Contenido exclusivo para el famous, ¿va? Oña chila Cargando ¿Qué hijo frijoles tan raro usted? Como loca, ¿va? ¿Y todo eso con todo frijoles va a contar, chila? Es que me juquearon, ¿no? Y tengo que ir a limpiar Apartar lo que están malos ¿Qué cosas las que la ponen a hacer a usted, va? Aunque no lo crean Yo tengo que ir aquí Ganarme el pan de cada día A limpiar frijoles Y eso que es Esta es una bolsona Mira Nunca ha tenido tanto frío A usted en su vida, ¿va? Todos los que le sacan, ¿va? No Ya regresamos, mi perro Bueno, y le mandó saludos Y le dedicó Que le complacimos la canción De Ninfómana De Big Nango, ¿verdad? A Yamil Que se la dedica a Mando ¿Cuál Mando? Mando de uno De donde yo vivo Mando de la Lama Se la dedica a Yamil ¿De cuál Oma? Ponga a la Paloma Sí, la estás seria Está un poco mal aire ¿Qué dije yo? No dije nada Solo es morboso Usted, fíjate No Bueno, ahí está Yamil ahí te dedicó a canción Mando, que te extraña, dice Chila, cuénteme ¿Qué comentarios tienen ahí La gente en el Facebook? Bueno, voy a leer un poquito Los comentarios ahí Un saludo para Isaac Reyes Que dice Te amo, chilita Cállate conmigo Ya estoy comprometida Eric Cali Dice Te miran los pies, chila Dice otro Saori Portillo Cuente de chistes bajuras No, hombre No pidas eso Chila, te amo Rosales Selvin Arnold Urbina Lobo Saludes Desde New Jersey Hola, chila Vuelve a decir Isaac Luisito Buenos días Dice Vuelve a decir La historia Chara Dice No, no, hombre No estoy me dejando ¿Cómo va a hacer eso, chilita? Porque le iba a bloquear a Yamil Mucho molesta, eh Un chiste Dice San Pedro le dijo adiós Y se fue No me la sabía Ya se me jodan Chiste, chiste No, Chara Una vez Bueno, usted sabe cuál es el colmo de Batman Que le roben a Robin No Que le roben Que le roben Que le roben Sara, háblame la mano Háblame la mano Háblame la mano Huele a los frijoles No jodas Vieras Un saludo para Kenny Portillo Dice Mi amor Dice Yamil Ay, Yamil Papá Te estás metiendo a clavos ahí Con Chara Dicen Bueno Mamá, mamá Mamá, mamá Acá No, chiste No me sigue el rey Bueno, chila ¿Qué noticias? Mítame la chilita No, no, no Es que con la de mí Es el chiste Estoy imbécil Es que no entender Siempre tratando de ponerme mal a mí Enfrente de la audiencia No jodas Es que un día de esto Es que me voy a traer la gori Ya, a ver Un día de esto Igual madre Pero ¿Cuáles frijoles? Así vamos, papá Al live Al live Yo no he visto nunca Jamás a John Guarevalo ¿Cómo? Que no he visto Que la de pala Quebraron un vaso de vidrio O uno en el pecho Ah, ¿Has visto Que te tiro la taza Yo a vos? Agradecernos Igual madre A mí no me digas así Oíste, que eres perro No me lo tires a costa No lo tires así, no Perra, basura A mí respeteme Yo soy el dueño De este programa Oye, este es tonto Porejito, chara Bueno Entre otras noticias, papá Le voy a comentar algo Y es que Escuche bien Chiste, no Chiste, no Por favor, dicen ahí Bueno Estamos complaciendo siempre Bueno Escuche bien, papá Porque Europa Unión Europea, papá Envió Treinta Veedores Para las elecciones El país independiente Va, para que todos Hagan orden Para que no haya No haya chanchullo No haya chanchullo En las elecciones Para que todos Hagan orden Pues como los años anteriores También Así mismo va a ser ¿Oye? Así es Noticias que la gente Tiene que Le pescosea Saber, pa Aló, buenos días Buenos días Uy Y ese fondo De esos 10.000 millones De mentiras Imagina que Es que el mismo banco Que es bien buena onda Con Honduras Lo prestó, ¿verdad? El que ya le demos Un montón Ah, sí Ay, ese banco Hay como Doña Chila Yo creo que Cuando es Honduras Ya no Pero están varas Para arreglar Ese carro Que lo de enicio Es cierto Lo que dice Rosa Es cierto Bueno, hijo de madre Me evitan En los lentes Hijo de madre Yo estoy a tirar Al pecho Bueno, ya ¿Te vas a ver? Yo creo que la hacen Yo creo que sí No jodas Me voy a ir En la nariz Ay, te colgo la llamada Bueno, chilita Ayer Pasaron penas Oh, con él Buen madre ¿Qué pasó? Oh, vas a pasar Pero solo con él ¿Qué le pasa, chila? Me donaste la nariz Y mi nariz De bien delicada Yo tengo naricita No Me con Jackson Mira todo Pum, respingada Y puntiaguda Y es bien delicada Y vos me pegaste En la nanchara Ya, ya pasó, chila No no llores Ey, vos ¿Qué pedo con el pichingando? Es lunes y viernes El pichingando De dos Esto no lo voy a subir mucho Porque estás decidiendo Tener copyright Bueno Le voy a contar algo Y es que anoche Bueno, ayer Mi perro Las colonias de billete Las colonias de merendón ¿A qué no sabes, chila? ¿Qué? Llegó la EH A darle corte A esas casas No jodas A esas grandes casas Que tienen el muro Más caro que la casa mía Ajá ¿Es en merendón? Sí, sí, sí ¿Es en merendón, Gil? Sí, sí, sí Ahí va Llegó la EH No jodas No, crea, ahí va La gente Bien dijo el Tijol una vez ¿Qué dijo el Tijol? El Tijol dijo ¿Quién no roba en Honduras energía? Dice Bueno Así dijo, ¿ah? Sí, sí, sí Y la verdad es que es cierto, pe Sí, no, yo no Ah, chila Un llamado para la EH en San Manuel Va La última casa que está ahí En la Loma Ahí Calladita se queda Vaya a Tazareta Bueno Que le va a un aire, no jodas, Chara Que va a un aire, hijo de madre Ayer llegó la EH Va a estas colonias fufurufas Póngase balas Póngase gusto Porque si no cualquier rato a mí le van a llegar Y le tomaron fotos a las colonias No jodas Sí A los cosas cortados A las cosas, sí Qué tumbada Y no como nosotros que tenemos un tío De que ahora los van a conectar Y ya estuvo, ¿ya? Porque esa gente O la gente Refinada No saben cómo hacer Ni saben cómo arreglar Un toma corriente, Chara Es cierto, esto es lo que dice Rosa Imagínate A ver cuánto Cuánto pagaron, Juan Porque mandar a poner a través de la cosa Aló, buenos días ¿Qué quiere? Es vos ¿Cómo hay? Cuando estén los deportes, perro Hablale a París Para que defina Qué pasó con la pelea del liderato De la tabla de posición Del torneo nacional Bueno, ¿y vos cómo ves Quién es París, vos? Perro, y no lo llamas Cada rato Es cierto, Chara Y es tu marido Todo el mundo sabe Que es tu marido No da Ya es famoso el Farís Hablale Hablale porque Ese man siempre tiene Palabras nuevas, loco Para apuntar en los diccionarios Que tiene una tabla Recuerda que tenés Toda la razón, mi perro Sí es cierto Para apuntar en el diccionario Lo vamos a llamar ahorita, fíjate Vamos a ver si te contestan Aquí a las 8, Chara Para que le explique A los motagüenses Y al occidente Cómo quedó la tabla Bueno, vamos a conocerlo Porque también Varias personas Están comentando en el Facebook Y hablar al motagua Perro Y el Maynard Martínez Y aquí otro dice Ariel Acosta Motagua es el mejor del mundo Y si yo tengo camisas De motagua Y Ariel Y la regalo a la amiga Pero mirá Yo no voy a amar a nadie Porque yo no voy a ver Que la gente me dice Que haga Yo soy un ser independiente No jodas Es más, yo le voy a amar Porque yo quiero No porque vos me estás diciendo Basura ¿Dónde está el Farid Córdoba aquí? Vamos a ver si me contesta Este perro No sé Ya entró a las 8 Entra en la maquila No, es cierto Es el cronómetro Bueno Vamos a ver por aquí Hola, vos basura Dice Dice Mensajes Payulo de New York Dice Aló, buenos días Chistes 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 El programa no es lo mismo Sin los chistes de Charabucas Chistes Chistes Vaya No, no Nadie quiere chistes No, no Nadie quiere escuchar Tus chistes De Charabucas Nada, nada Vaya, gerencia Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, mamá Vaya, pues Aló, buenos días Loco Ahí vas a quedar en un bucle Vos ahí por atrás En todas esas cosas En cámara Bueno Estamos en comunicación Con el Farid Córdoba Va, la gente Te está pidiendo aquí Es que Me aman, verdad Sí, pero Puedes hablar Me refiero a la gente Va ¿Puedes hablar, Farid? Sí, sí, claro Ok, mira A ver, la gente Quiere hacerte Bueno, la gente Está preguntando Que nos des Tu punto de vista Y que nos hables Con palabras bonitas Porque les guste Y así la apunta En el diccionario No, ni pasa Nos estaban llamando Ey, llaman al Farid Córdoba Dicen Y le digo yo ¿Cómo sabes quién es el Farid? No nos pasas llamando Pues, dice Entonces va Farid Córdoba Contanos Danos tu veredicto Tu opinión De lo que está pasando En la pelea Por el primer lugar Y cómo se está llevando a cabo La Liga Nacional Yo sé que vamos a hablar De algo más basura Pero bueno Toca, perro Contanos de lo que pasó Con el entrenador de Barcelona ¿Qué sabes, papá? Mira, el Barcelona Ya tiene Nuevo entrenador ¿Verdad? Es el entrenador Interino Del Barça B Y fíjate que Casualmente Estoy haciendo Bueno, estaba elaborando Una nota Acerca Primicia Primicia para Raya Entonces Y bajo las de CopyPage No va a dar Pero Pero Y no te voy a decir Que no Porque sí Pero Bueno, el nuevo Entrenador del Barcelona Es Sergi Barjuan Sergi Barjuan Es Exjugador de la plantilla Un exjugador que militó En la época del 90 Con el Barcelona Que ganó nueve títulos Y es el actual Entrenador del Barcelona B Pregunta Aquí viene Ajá ¿Él fue el que entrenó Al Choco? No No, 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 no No, no Él no entrenó No entrenó Al Choco Agarrote Pero Este entrenador Llega de forma Interina al Barcelona Porque Todo parece indicar Que el próximo Entrenador del Barcelona Va a ser Xavi Hernández Pero Para que Xavi Hernández Sea el entrenador del Barcelona El Barcelona Primero debe cancelar Los 12 millones de euros Que le debe a Koeman Tiene que pagar Un millón de euros Para rescindir El contrato De Xavi Con el Al-Assad Que es el equipo Que entrenan en Qatar Y también tiene que pagar Aproximadamente 3 millones de euros Al Al staff Técnico de Xavi Para que puedan llegar Al Barcelona Sí Y 3 millones En realidad Para entrenar Un equipo de élite Como el Barcelona Es muy poco Pero Xavi Si quiere dirigir Al Barcelona Entonces Por el momento Y mientras el equipo Supere esta crisis económica Xavi Cobraría eso Entonces Estamos hablando De que el Barcelona Va a necesitar Desembolsar 16 millones de euros Los cuales No tiene En el momento Entonces Están tratando De agilizar De ver De dónde se saca Esa suma de dinero Sí O sea No es que no los tenga Corrigo Sí los tiene Pero Están tratando De finiquitar Todo este asunto Toda esta operación Para que Xavi Se convierta En el entrenador Oficial del Barcelona Después Del parón de selecciones Que se viene ahorita En noviembre O sea Prácticamente El 13 14 de noviembre Estaríamos hablando De que Xavi se anunciaría Como nuevo entrenador Del Barcelona 15 ponele Pero así es la situación Del Barcelona En realidad Todo transce Por un tema Prácticamente monetario Estaba viendo yo De que mucha gente Está alegre Por esta situación Que le está pasando A Barcelona Especialmente El Real Mandril Pero que tiene que ver En esto No entiendo Es que Es muy normal No es de Mandril No es de Mandril No es de Mandril El Real Madrid Ah perdón 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 Pero es que es muy normal Fíjate que Los aficionados Se rían Se mofen De estas cosas Nueva palabra Mofen Mofles Mofles Lo que tienen los carros Mofles Entonces Farid Así está la situación Del Barça Supuestamente Pues Y el Motagua Todo el mundo Que hagan el Motagua Y la Liga Es lo que le interesa La gente Si la gente No le importa Ahorita que hayan gastado Que supuestamente Van a gastar 10 mil millones de lempiras En reparación de los bordos Que está bien Pero no O sea Tanto peso Pero bueno Entonces Farid Así está la situación Con el Barcelona Si Esa es la situación Con el Barcelona Como te digo Todo está por Al bueno Ya lo han sido Su nuevo técnico Entonces Lo de Xavi En el transcurso De los días Se va Se va Se va A esclarecer Ok Es muy probable Que llegue Esclarecer Apuntar Es más Y si no llega No me llame Por la pena Vieron Listo Farid Gracias por tu comunicación Bueno Nosotros te llamamos a vos Ay disculpa Que te llamamos a ti De la nivel No te preocupes Yo dejo de trabajar Por contestarles a ustedes Imaginate Dale Farid Saludos para vos mi papá Saludos a la distancia Cuídense hombre Listo Saludos para el Farid Córdoba Que siempre Bien comunicándose Con nosotros Él Sígueme Bueno Ahí está El Motagua Para arriba Entonces Lo que dijo Farid Sígueme 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 Bueno Chilita Creo que es hora Que nos vayamos A la FIFA Floja Ya terminamos ¿Qué ha gustado por hoy? ¿Qué ha gustado por hoy? ¿Qué está haciendo Chil? Comiendo Me gusta como traga usted eso Miren En dos tucos se lo hace Miren Miren Y va para adentro Contenido por el Facebook Y de espalda se lo pone Bueno Chilita Nos vamos entonces compa Va Va Tóquese Aguante victoria Vámonos Chará Bueno pues Adiós Radioactiva Somos La mera Radioactiva 997 Radioactiva Activa TV te presenta Las noticias más absurdas de la nación En No deje de hablar como Maule Activa TV te presenta Las noticias más absurdas de la nación